El Domingo Próximo Espérame allá en el barrio Y verás el gran palmar Que tengo juntito a mi bohío Linda guafira, como te quiero Y al despuntar el día Que alegre canta el gallo Divisarás desde allí Mi sitial y mi caballo Que será nuestra felicidad Guadirá Tú serás para mí Guadirá Yo seré para ti Guadirá No me hagas sufrir Guadirá Guadirá Hace tiempo que quería Hacer una inspiración Hace tiempo que quería Hacer una inspiración Nacida del corazón Con mi mayor alejía No me hagas sufrir Guadirá Tú serás para mí Guadirá Yo seré para ti Guadirá 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 No me hagas sufrir Guadirá No me hagas sufrir Guadirá Guadirá Tú serás para mí Guadirá